Este programa está auspiciado por la red de orientación de Salomín Macalas. Con cápsulas informativas para que practiques inglés mientras estás en casa. Quien les habla, Luis Fernando Cárdenas Calleco, licenciado en Educación Básica con Efesios en Inglés y docente de la institución educativa Sara Ospina-Grisales. Empecemos, let's begin. El tema del día de hoy es How to express likes and dislikes in English. Cómo expresar gustos y disgustos en inglés. Para decir que algo nos gusta, podemos usar varios verbos. Empecemos por la manera de decir o comunicar lo que nos causa una gran satisfacción para dirigirnos posteriormente a expresar o comunicar lo que nos produce disgusto o enojo. La primera palabra llamada a este reto es Love. Love. Y sí, tienes razón. Love significa amar, pero en este contexto también significa encantar. ¿Cómo usarlo? Muy fácil. Escuchemos. I love traveling. Me encanta viajar. I love watching TV. Me encanta ver televisión. I love eating pizza. Me encanta comer pizza. Ahora le vamos a disminuir unos cuantos grados a nuestra emoción por algo y podemos usar like. Like. ¿Qué es gustar? Sí, precisamente. Esa mano con el dedo pulgar arriba que aparece en nuestras redes sociales para expresar que una situación nos gusta a menudo o que es de nuestro agrado. Y la podemos usar de la siguiente manera. Escuchemos nuevamente. I like painting. Me gusta pintar. I like reading fantasy books. Me gusta leer libros de fantasía. I like drawing. Me gusta pintar. I like making models aeroplanes. Me gusta hacer modelos de aviones. Seguimos en nuestra escala descendente y vamos a restar unos cuantos grados más a nuestra emoción por algo. Y aquí tenemos enjoy. Enjoy. Que es disfrutar. Y lo usamos de la siguiente manera. I enjoy doing exercise. Yo disfruto hacer ejercicio. I enjoy working. Yo disfruto trabajar. I enjoy cooking. Yo disfruto cocinar. Pasamos ahora a una parte gris en donde algo ya no nos gusta. Y usamos la expresión don't like o dislike. Y se usa de la siguiente forma. I don't like sitting on a chair for hours. No me gusta sentarme en una silla por horas. Dicho lo mismo con la otra palabra. I dislike sitting on a chair for hours. Me disgusta sentarme en una silla por horas. I don't like going out without some money. No me gusta salir sin algo de dinero. I dislike going out without some money. Me disgusta salir sin algo de dinero. Finalmente, llegamos a la parte en la que no nos gusta definitivamente algo. Y usamos la palabra hate. Hate. Que es odiar, aborrecer o detestar. Y el contexto de su uso sería como el siguiente. I hate arguing about money with my friends. Odio discutir por dinero con mis amigos. I hate lying. Odio mentir. I hate sleeping in the afternoon. Odio dormir en las tardes. Observe que todas las acciones descritas terminaron en ING. Repasémoslas. Travelling, watching, eating, painting, reading, drawing, making, doing, working, cooking, sitting, going, arguing, lying y por último sleeping. Y es que esta es la manera más recomendada de expresar nuestros gustos generales en inglés. Ya si necesita ser mucho más concreto con determinada actividad, lo recomendable es usar to antes del verbo y por nada del mundo usar ing finalizando dicha acción. Por ejemplo. I like fishing es algo general, significa que me gusta pescar, pero necesito ser más concreto. Entonces la recomendación es I like to fish on Sunday. Observen que fui mucho más específico en expresar el día exacto en el que me gusta ir a pescar. Tenemos entonces. I like fishing, forma general. I like to fish on Sunday, manera específica. Otro ejemplo. I like reading, manera general, me gusta leer. I like to read in my English classes. Me gusta leer en mis clases de inglés, manera concreta o específica. Un ejemplo más. I like traveling, esa es la forma general. I like to travel to Cartagena City on my vacation. Es la manera concreta. Me gusta viajar a Cartagena en mis vacaciones. Hemos hablado de expresar actividades que nos gustan. Siguiente. Veamos cómo expresar interés, gusto o disgusto por cosas que no son acciones. Aquí lo más importante es destacar que en inglés se debe evitar el uso del artículo definido o de los artículos definidos que son el, la, los, las, que en español usamos de manera continua y especialmente en este tipo de expresiones. Por ejemplo. Me gustan las artes marciales. En inglés es el, las, ya no lo voy a usar y simplemente digo I like martial arts. Veamos un ejemplo más. Me gustan los deportes de equipo. Ese, los, ya no lo voy a usar en inglés. I like team sports. Me encantan los gatos. Nuevamente este los queda omitido en inglés y simplemente digo I love cats. Y finalizando, odio los tiburones. I hate sharks. Observe que los de tiburones ya no lo uso en inglés. Ahora, vamos a escuchar un audio extraído del portal Colombia Aprende Way2Go Sexto Grado y los reto a que identifiquen las oraciones en las que se ha usado la palabra like. Escuchemos. Look at this bulletin board. They have a lot of courses. For example, the reading club. I like reading fantasy books. The reading club? No way. That's too boring for me. I don't like sitting on a chair and reading for hours. I prefer sports. I like sports too. I like martial arts. Do you like martial arts? Not really. Martial arts are not very interesting. I like team sports. For example, volleyball or basketball. Hey, there's a basketball team here. Great. That's my sport. How about you, Matthias? Are you interested in sports? Not really, Juan Pablo. I'm more of an artistic person. I like painting, drawing, and doing things with my hands. Do you like doing origami and things like that? Yes, I do. I like making model airplanes too. I'm good with my hands. Model airplanes. Wow, that sounds interesting. Yeah, it is interesting. Muy bien. Veamos entonces cuáles fueron las oraciones que usaron like en la conversación. Bien, entonces, ¿cuál sería la primera oración que ustedes escucharon que usaron like o quizás don't like? Muy bien. I like martial arts. ¿Fue la primera oración? Me gustan, o una de las primeras oraciones que escuchamos. Me gustan las artes marciales. I don't like sitting on a chair for hours. Fue otra oración que escuchamos en nuestra conversación. Para finalizar, vamos entonces a hacer una pequeña evaluación de dos preguntas. ¿Cómo se dice me gusta pintar en inglés? Veamos las opciones. ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es la número cuatro, la última expresión. Me gusta pintar. En inglés sería I like painting. Una pregunta más. ¿Disfruto trabajar? Primera opción. I enjoy doing exercise. Segunda opción. I enjoy working. Tercerya opción. I enjoy cooking. ¿Cuál será la respuesta correcta? Muy bien. La número dos. I enjoy working. That is all for today. See you the next time. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión. Thank you very much for listening to the video. Este programa está auspiciado por la red de orientación de Salamina Caldas. un abrazo. ¡Vamos. Durante. Bye. Gracias por ver el video.